Vale. Aplauden, ¿eh? Sí. ¿Qué está pasando? ¡Bravo! No, eso no aplauda. Mira, ya te va a malabar. Es pam, 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 pam. Ah, no, eso sí. Pam, 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 pam. ¡Eso! ¡Eh! Ahí va. Eh, ir a ir a nombre. Ir a nombre, ¿eh? ¿Qué hubo? Ya. ¡Bravo! ¡Eso! ¿Qué onda, gente de Lente Cultural? Yo soy Josué y hoy les traigo una película muy interesante que espero que todos la vean. Se llama The Cloverfield Paradox. Y ahí entra el video. ¡Pshu, pum, pshu, pum, pshu, pum, pshu, pum, pshu, pum! Para todos los amantes del Cloververse llega a Cloverfield Paradox para intentar explicarnos lo que ha estado sucediendo en Cloverfield Monster y Cloverfield Line 10. En la Tierra la energía se está agotando y un equipo de científicos están en el espacio intentando conseguir energía infinita. Pero para eso tienen que hacer una serie de experimentos que podrían alterar todo el universo e inclusive los multiversos. Bueno, para los que no han visto ninguna película de Cloverfield déjenme les explico más o menos cómo está el rollo. Bueno, se supone que está una ciudad así bien bonita, una ciudad así con edificios y están en una fiesta bien padre y de repente ¡Bum! Llega un monstruo y ataca la ciudad y ¡pfff, pfff! Todo se empieza a deshacer. Y luego después la segunda película se trata de una chava que va manejando y de repente choca, se desmaya y cuando despierta está secuestrada por un señor gordo que le dice ¡Oye, niña! Estamos en la Tercera Guerra Mundial, el mundo se va a acabar, aquí quédate en este búnker y no salgas porque te puedes morir. Pero la chava no le cree, entonces la chava dice ¡No, ni mergas! ¡No, ni merga! Y sale del búnker y luego se topa con unos alienígenas. Ahora, ustedes se preguntarán, ¡Oye, Josué! ¿Pero de dónde viene este monstruo y de dónde vienen estos alienígenas? Bueno, aquí viene entonces Cloverfield Paradox para explicarnos el origen de todos estos acontecimientos. Este grupo de científicos, tras ver la situación en la Tierra donde la energía se está agotando, ellos toman la decisión de, en una nave espacial, empezar a realizar un experimento con una máquina que podría generar energía infinita. El problema es que para lograr esta energía infinita, lo que hace la máquina es que toma dos universos y los hace chocar. El problema está en que si tú haces chocar dos universos, pueden que estos dos colapsen y se cree un tipo de portal entre un universo y otro y es de ahí de donde vienen los monstruos. Es una muy buena película de Netflix, la verdad está muy bien producida, la historia es bastante interesante para todos los amantes de la ciencia ficción. El director hizo una jugada bastante inteligente porque tocando los multiversos, él puede hacer una película de lo que quiera. O sea, puede decir que en la Tierra de repente atacaron los zombies, puede decir que en la Tierra de repente atacaron demonios, de repente salieron monstruos marinos. O sea, él puede agarrar todos los monstruos que quiera porque acaba de abrir la brecha a un multiverso que te permite agarrar monstruos de donde quieras y meterlos y hacer tu desastre bien y bonito y te va a quedar padre. Entonces los invito a que vean Cloverfield Paradox, está en Netflix y los veo hasta el siguiente video con otra película de recomendación. Muchas gracias. ¡Muy bien!